Yo esperando a que mi madre termine de hablar con su amiga que se encontró en el mercado No manches, lo que demoran no es normal, de verdad Oye, tengo la ubicación de la casa de Messi, ¿quieres ir? Yo No lo sé, es ilegal y yo... ¡Es chiste, hagámoslo! Hey amigo, por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer, por favor hazlo por Goku O me mandan a dormir en la peda, pero suena... ¿Ahora sí qué mamá? Te faltan huevos, no la vas a romper ¿Romper tu taza? Sí, no la vas a romper Mi mamá dice que me faltan huevos para romper su pinche taza Sí, te faltan huevos Ah, te retó perro El árbitro se distrae un segundo, Maradona El Enderman cuando llueve Hola Apple, me gustaría que me dieran el iPhone 13 Pro gratis Hola, ¿qué tal? No, eso no se puede, tendría que pagar el precio completo señor Shhh, ellos no saben que sigo a viaje y tecnología Claro que puedes bro, tengo una pistola Qué fino El vato que se durmió primero en la pijamada a despertarse Al otro día Dave despierta en una horrenda charca de... ¡Leche! ¡Leche! ¿Quién quiere romper la piñata? Yo con 25 años Mi madre, el que no baila no come torta Mi abuelo con disquietes tipo 2 No manches Ok, de las cosas más raras que he visto el día de hoy Disculpa, tengo una pregunta Es que me he proponido que no voy a tomar Propuesto ¿Cómo? Un propuesto Agárrame todo esto Proleo hermano Yo con 11 años oyendo a mi madre venir a mi habitación Mientras aún estaba la señora del GTA V en la pantalla Cuando Hakimi le dijo a su esposa Eres todo lo que tengo Ella pensó que estaba bromeando Y pues es verdad Es todo lo que tiene Personas atrapadas en 4K A ver Visitando a mi novio que está de... No, no, por favor Pobrecita la chica No se me des eso Mi madre llevándome al colegio Después de que me quedara dormido Por jugar toda la noche Te lleva toda la noche Nadie Yo de pequeño cuando me aburría Me encanta Se ve en su cara Lugosa Tiene mal Y no se comporta Uh, amigo Me emociona Sí, compadre Creo que Messi es igual de maduro que nosotros Alabado sea Jesucristo Marisa Tomei quería que la tía May tuviera novia en el universo de Marvel Sí El duende verde Era un héroe Y no Me di cuenta ¿Sabías que Spiderman tiene dos tipos de telaraña? La delgada Para apuntar a los malos con mayor facilidad También agarrar objetos rápidamente O columpiarse más rápidamente Y la gruesa Te la compra Pop el humor de mi padre Llega una señora Y me toca aquí Y me dice Oye, disculpa Esta es la cola Le digo No, le digo Este es el hombro Le digo La cola Queda más abajo Y luego me dice la señora Oye, tu Tu cara Yo la he visto en otra parte Me dice la señora Digo, no puede ser Le digo Pues yo siempre la he tenido donde mismo No creo Ay, perro De verdad Que los papás tienen el humor demasiado roto Cuando me escribe una chica para ir a su casa Cuando mi bro me dice que me necesita A la madre La verdad Que buenos efectos usaban antes Demasiado realistas Acabo de ver un video en internet Sobre el altonismo Y el último no lo puede sacar nadie Pero nadie Yo se lo hice a todos mis amigos Y ninguno lo sacó Así que Quiero que le hagan dúo Para ver su reacción Bueno, este número Claramente se ve bien Podemos ver que es un 7 Este, bueno, más o menos Se empieza a complicar Pero se entiende Es un 6 Y ese no lo llego a ver O sea ¿Qué número es ese, amigo? Por el culo ¿Tu perro muerde? No, mi perro se burla de mí ¿Cómo se puede burlar? ¿Pero cómo se puede burlar? Esta música está viendo Esto le está andando Antrimegro Ustedes somos Sofanda Maripito Ay, se puede que el perro Es el mejor amigo del hombre No el peor Así se ven los personajes De Harry Potter 20 años después Harry que era un morrito Todo lindo y tierno La verdad es que Sí se ve bien acabado Parece que acaba de salir De un anexo Mi pana el Ron Weasley Su carrera tomó un giro muy grande Se hizo cantante Luego boxeador Y ahora es TikToker Hermione Granger Mejor conocida como La Wingardium Leviosa Se convirtió en una diosa De verdad Vean que hermosa mujer Neville Longbottom De chiquito estaba bien menso Estaba más feo Que la rata de los cigarros Y el cabrón se puso hermoso Neville Longbottom Es mi nueva religión Y hoy hay misa, chavos El primo Darsley Que era un hijo De su Pink Floyd Parece que se fumó La piedra filosofal Albus Dumbledore Yo creo que fue el que tuvo El cambio más drástico Pasó de verse así Y ahora se ve así Yo llego al infierno Y veo esto Y digo Os habéis pasado, eh Esto Esto no mola A la madre Que bien Que bien se mueve el gatito, eh Si no salgo en los créditos Kuno y Duolingo Visitarán a Gravity No, 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 no ¡Mueve! ¿Qué diste? ¡Ah! No, 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 no